Es lunes, ya iniciamos Fusión, bienvenidos. Hoy es lunes de sopas y cremas en Fusión, y Juan Ángel cocinará un rico caldo de queso. Aprende a hacer bols en cinco pasos. No más me queda y mucho más, solo aquí en Fusión. ¡Acompáñanos! Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por lo que te invito a que pase la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación 236-5770-01800-telemax y a través de Facebook nos puede encontrar teclando www.facebook.com-fusiónjuanangel En Twitter, arroba Juan Ángel, B de Vasquez, C de Encinas, Juan Ángel B y en YouTube nuestro canal se llama Fusión Telemax. ¿Qué rápido se acostumbra uno a lo bueno? Veo el estudio, bueno, no está tan vacío, no, habíamos uno, dos, tres, siete, ocho personas después de que el viernes había como 50 y se sentía esa fiesta y ese calor y uno con media hora ya se acostumbra a lo bueno pero un saludo a todos los que nos acompañaron el viernes pasado gracias, quiero agradecer aquí al staff que no tuve oportunidad de agradecérselo el viernes pero a todos los que hacen posible Fusión en verdad tuvimos muy buenos comentarios de parte de ustedes de frente al trabajo que hacemos y eso se lo agradecemos mucho porque quiere decir que estamos ayudándole a entretenerse una media hora y también a disfrutar de un momento de cocina y hoy queremos hacer eso con un platillo sonorense por excelencia es el delicioso caldo de queso y mire, se lo voy a mostrar a través de los ingredientes vamos a ocupar un trozo gigantesco de queso porque vamos a hacer una dupla de platillos aprovechando que tenemos más o menos los mismos ingredientes es queso regional, vamos a hacer un caldo de queso y vamos a hacer unas rajas así como las rajas poblanas, los sonorenses tenemos nuestra propia versión de rajas y ahorita les voy a decir de qué se trata mire, vamos a ocupar ajo cebolla ajo papas esto es para el caldo de queso y para las rajas también y vamos a ocupar bastante chile verde el chile verde hay que asarlo de esta manera y después le vamos a retirar la piel para que quede así ahí tengo unos chile verdes asados ya listos, usted los pone sobre la estufa una estufa que tenga fuego y ya con eso lo va a estar volteando y va a obtener ese asado que después va a permitir pelarlos los puede poner a que se, a que suben en una bolsa no hay problema va a ser más fácil retirarles la piel y tengo aquí unas tortillas que me acaban de traer mire, son tortillas grandes de hecho ayer domingo yo comí caldo de queso con estas tortillas tortillas grandes de harina y son deliciosas con el caldo vamos a ocupar bastante ajo con estos ingredientes vamos a preparar dos platillos yo les recomiendo que se quede con nosotros porque además tenemos un tercer platillo para el último segmento en la sección no más me queda por lo pronto vamos con Victoria Salazar esto es nutrición Hola, soy Victoria Salazar continuaremos hablando sobre la anemia y cuál es la dieta ideal para aumentar los niveles de hemoglobina la clave es consumir en la misma comida alimentos ricos en hierro y alimentos ricos en vitamina C entre los alimentos ricos en vitamina C tenemos el brócoli la guayaba, el chile, la naranja el zapote negro, la coliflor la col, la mandarina la piña, el limón y la papaya el pimiento verde el tomate los duraznos y chabacanos el tomate verde la toronja, el kiwi y las fresas y recuerda cuida tu cuerpo y te durará toda la vida gracias mire vamos a empezar con la preparación de este platillo y yo le quiero comentar que voy a sazonarlo con un poco de pimienta no lleva pimienta el caldo y queso pero vamos a hacer la prueba a ver que tal sale le va a dar un toque picante seguramente y un sazón diferente recordemos que la cocina sonorense es muy sencilla y con especias el alamito podemos transformarlo y darle un toque de sazón diferente y eso es lo que vamos a hacer hoy con un poco de pimienta usted la puede encontrar en Santa Fe Vimark y Casa Ley si lo quiere comercializar en su negocio marque el teléfono que aparece en pantalla además están regalando unas canastas con producto usted marca el teléfono que aparece en pantalla anótese vaya haciendo su compra de dos o más productos en Soriana guarde su ticket y vamos a hacer después ahí una dinámica para que usted se lleve una de estas canastas ya que haya resultado el ganador nada más le vamos a pedir copia del ticket así vaya y compre dos productos ahí en Soriana guarde su ticket y listo mire vamos a a cortar el ajo le voy a dar una pequeña presionadita para que suelte su jugo y de acá voy a poner aceite vegetal a veces le ponen manteca este caldo sonorese ya manteca vegetal antes le ponían manteca de res voy a poner ajo a freír y voy a dejarlo ahí un momentito en el caso de la manteca usted tiene que esperar a que se derrita no la vaya a poner así fría y voy a cortar cebolla el caldo de queso dependiendo de la región puede llevar tomate y en algunas partes le ponen leche también lo estoy preparando como me lo enseñó mi mamá mi mamá no le ponía ni leche ni tomate y me refiero a la región serrana donde se encuentra el mágico maravilloso ombligo del universo San Pedro la cueva entonces si usted quiere agregarle estos ingredientes lo que tiene que hacer es en este momento cuando pone la cebolla agregar también jitomate para que se fría y con eso ya va a tener otra versión del caldo de queso vamos a cortar los chile verdes en tiras y yo regreso con ustedes después del corte comercial y yo regreso y yo regreso siempre fresco en 5 pasos hola Juan Ángel y amigos de Fusión ¿qué creen? la receta de hoy la verdad a mí me encanta y sé que ustedes también son los famosos bundles y los vamos a hacer en 5 pasos así que mejor chequen esto paso 1 cortar las tiras de pollo paso 2 sazonar paso 3 empanizamos paso 4 lo freímos y paso 5 los bañamos en salsa y bueno Juan Ángel aquí están los bundles hechos en 5 pasos yo los voy a degustar pero regresamos contigo al estudio me han pedido no saben cuántas veces esa receta alguna vez la preparamos pero hicimos una ensalada aquí en 5 pasos en menos de un minuto tuvimos la solución a esa duda mire puse ajo cebolla chile verde estoy haciendo caldo de queso voy a agregar las papas le vamos a dar una pequeña salteadita y aquí voy a verter agua agua voy a agregar también un poco de sal y cuando las papas ya estén cocidas agregamos el queso eso es un caldo de queso es muy sencillo ahora vamos a empezar a preparar las rajas con queso así como son las rajas poblanas que se hacen con chile poblano y ahora se ponen crema y demás en Sonora tenemos nuestra propia versión de rajas que se acostumbraba a hacer con tortillas o a servir con tortilla de maíz por allá en la sierra y llevan cebolla chile verde y queso regional hay que buscar el queso regional que tenga más menos cantidad de agua perdón de ese queso seco vamos a quitarle las semillas vamos a limpiar cada una de las rajas y yo por lo pronto mientras estoy limpiando estas rajas quiero esos chile verdes para convertirlos en rajas quiero comentarle que Santa Fe está tirando la casa por la ventana en este cuarto aniversario y si usted quiere llevarse mire un aire acondicionado o un televisor o un automóvil solamente tiene que hacer su compra de 150 pesos o más y en el momento en que la haga ahí en caja le van a dar un ticket para que participe en esta en este sorteo y se vaya y dé un viaje en ese automóvil ahí se viene en pantalla mire el modelo aprovecha el permiso de gobernación 2013-07-28 PS00 mi mamá me decía cuando quieres que el caldo salga enchiloso no le quites déjale poquitas semillas y déjale también las venas estas eso de que las semillas se van al ¿a dónde dice que se van al riñón? al apéndice no está comprobado todavía con la revista ahí tenemos dos ofertas el tomate saladete está a 18.90 al kilo y el aguacate haz a 13.90 además este viernes 15 este sábado 16 y domingo 17 de noviembre tenemos boletos para el partido naranjeros contra yaquis llama al teléfono 259-2660 en horario de oficina o también al 236-5770 y registre su número su número y su nombre voy a poner aceite para calentar mira estoy estrenando un Kitchen Fair y se lo voy a se lo voy a presumir es un sartén perfecto para hacer huevos o para hacer hot cakes o para hacer un omelette también cabe ahí este sartén lo puede conseguir con Rosaura que usted ya la conoció si vio el programa de aniversario el programa de aniversario lo vamos a repetir el 22 de noviembre porque me dijeron que no hubo repetición por el béisbol pero lo vamos a repetir el 22 de noviembre para que esté pendiente a las 11.30 horas el sartén lo puede conseguir en el teléfono de Rosaura dos ahí va a aparecer en pantalla vamos a freír el chile y la cebolla en rajas y vamos con la canción del día de hoy a Maure Gutiérrez lo mejor que hay en mi vida que me puede prohibir que amplia es la variedad de música y nos atrascamos en muchas ocasiones en la que conocemos por comodidad a lo mejor de no poner atención a otro tipo de letras vamos a freír el chile voy a agregar un poco de cebolla estas son unas rajas deliciosas con tortilla de maíz quedan sabrosísimas pero con tortilla de harina saben mucho mejor vamos a cortar la cebolla y la vamos a freír junto con este chile verde esto para el desayuno a mi me gusta bastante vamos a saltear estos este par de vegetales es muy sencillo voy a poner un poco de sal no hay que poner mucha porque a veces el queso está saladito una vez que hayamos salteado esas tiras de cebolla y de chile verde le vamos a poner un buen trozo de queso y vamos a dejar que se gratine bastante todavía me voy a quedar para llevar a la casa un tamaluco de esa preparación que estoy haciendo de esta mezcla es exquisita vamos a un corte regresamos para ver como queda el caldo de queso los momentos supermercados santa fe fresco siempre fresco ya tenemos la receta de caldo de queso ahí en pantallas cinco chile verdes alzados y limpios una cebolla en trozos papa usted puede agregar jitomate cuando 100 gramos de queso regional la cantidad del queso es a su gusto de hecho todos los ingredientes usted solamente tiene que ponerle su toque personal si lo quiere con más papas póngale más papas si quiere leche le puede agregar una taza de leche a este caldo vamos a ocupar también unas tortillas grandes dientes de ajo sal para los chile verdes las rajas de chile verde vamos a ocupar chile verdes asados cebolla blanca manteca o aceite yo ocupé aceite mejor y queso regional mire agregué el queso ya a este caldo vean nada más en unos trozos más o menos proporcionados generosos ahí está este caldo de queso ya está para servirse por acá ya están las rajas si el queso que usted compró está fresco puede ser que le salga así como esta esta cantidad de agua no hay ningún problema de hecho así se puede servir o puede dejar a que se evapore vamos a la sección de nomás me queda mire se está durando delicioso ya lo voy a apagar nomás me queda y yo regreso para la preparación del tercer platillo nomás me queda Juan Ángel buenos días fíjate que tengo una reunión con mis amigas a la noche y tengo estos ingredientes que puedo hacer ayúdame auxíliame no más me queda señora Tere mire le tengo una solución muy sencilla para este problema que tiene vamos a tomar la soya y la vamos a poner cinco minutos en agua hirviendo va a quedar de esta manera si ya está hidratada de hecho ya está blandita mire ya está blandita la vamos a freír en aceite caliente si usted tiene mantequilla puede utilizar mantequilla el chiste de la soya para que sepa bien es que esté dorada o sea que se dore bien cuando cuando la vayamos a frío vamos a ponerle bastante sal con ajo y por acá los chilitos que usted me mencionó el chile verde y el chile caribe yo lo puse a cocer para hacer una salsa muy 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 rápida y esto se lo vamos a poner aquí a la soya va a ser como cuando estaba creando la receta dije va a ser como una soya en aguachile pero el aguachile ya ves que es frío este va a ser caliente una vez que la soya esté dorada voy a agregar salsa usted a su gusto váyale poniendo según el picante que desee si quiere le puede agregar un dientito de ajo no pasa nada yo me estoy adecuando a la lista de ingredientes que usted me pasó voy a cortar unas papas en trocitos pequeños y la voy a agregar junto con unos trocitos de zanahoria y yo le recomiendo que esta soya preparada usted la utilice para hacer unas tostadas para hacer unos taquitos dorados la soya es en verdad deliciosa tiene bastante proteína y voy a agregar ahora la zanahoria vamos a poner un poco de zanahoria también en trocitos si usted quiere puede rallar la papa y la zanahoria y le va a quedar mejor para el relleno de los tacos así como más pastoso para que no se salga de los tacos dorados o de las flautitas que vaya a rellenar ya tengo aquí un platillo con uno, dos, tres cuatro ingredientes que en verdad queda delicioso Juan Ángel muchas gracias que estoy muy agradecida porque me salvaste la tarde con la reunión de mis amigas que sé que les va a encantar porque comen hasta callos de muertos muchas gracias y espero contar contigo cuando se me vuelva frío lo más me queda ¿de qué callos eran? ¿cayos de muertos? híjole fríos y duros por eso dicen callos de muertos bueno es por lo que yo sé miren voy a ir sirviendo este caldo de queso que está créanme delicioso a ver aquí lo está viendo miren si le quiere poner un poquito de leche o de jitomate o un chorrito de puré de tomate queda delicioso también vamos con la receta del día de mañana para mañana vamos a hacer unas calabazas como me quedé me quedé enclochado dicen por ahí en la cuestión de la soya vamos a hacer unas calabazas rellenas de chorizo de soya van a ser unas calabazas vegetarianas y ahí están los ingredientes calabazas en mitades jitomate albahaca champiñones salsa chorizo de soya vamos a ponerle también queso chihuahua y eso va a quedar listo mire vea esto vea esto nada más eso es una delicia eso es una delicia y en sonora forma parte del desayuno más que nada de muchos lugares con tortillas recién hechas de de maíz o puede ser con las tortillas grandes de harina el caldo de queso y este guisado no toma más de media hora en hacerlo le repito el caldo de queso freí ajo cebolla chile verde asado es muy importante que esté asado que esté tatemado y le agregué agua agua normal normalita sal el queso rectifique usted el sabor del queso para que no se le vaya a salar demasiado al momento de agregarle la sal al caldo si el queso tiene sal no necesita en ocasiones agregarle sal al caldo y para el de las rajas puse las rajas cebolla con aceite creciendo agua a la boca y agregué el queso hasta que se fundiera la forma de comerse es así yo me voy a ir lo voy a dejar en que tal familia y yo mientras voy a disfrutar ahí está ahí está ahí está un poco ¡Gracias!